Volví, Hermano Jacob Psicografía de Chico Xavier Frederico Figner Que en el libro adoptó el pseudónimo, de Hermano Jacob Fue director de la Federación Espírita Brasileña, y Espírita Activo Prometió escribir desde el más allá, tan pronto llegase Cuando estaba encarnado, creía que la muerte era una mera liberación del espíritu Y que seguiría para las esferas de juicio, de donde volvería a reencarnar A menos que se transfiriese a los mundos felices Pero, conforme su informe, lo que ocurrió después de desencarnar no fue así Nos dejó un alerta No se crean en paz con la ley, atendiendo pequeños deberes de solidaridad humana Resumen del libro Cuando su alma aún estaba débil, después de haber muerto, pidió escribir sobre lo que ocurrió después de morir Recibió permiso, pero encontró dificultades fluídicas Se ofendió cuando fue impedido a comunicarse El hermano Andrade, su guía espiritual, lo ayudó en la desencarnación Jacob sintió dos corazones latiendo La visión se alteraba Se sentía dentro de una nevera mientras recibía pases La conciencia examinaba aciertos y desaciertos de la vida Buscando justificación para atenuar las faltas cometidas De repente se vio al frente de todo lo que idealizó y realizó en la vida Las ideas más insignificantes y los mínimos actos desfilaban a una velocidad vertiginosa Intentó orar pero no tuvo coordinación mental Lloró cuando vio la silueta de la hija Marta, aconsejándole a descansar Durante el trance, amparado por su hija Marta Intentó hablar, y si movía más los músculos, no lo obedecían Se vio en duplicado, con un hilo plateado unido a su cuerpo físico Necesitaría más tiempo para el desligamiento total Su capacidad visual mejoró, y divisó dos figuras al lado de la hija Marta Becerra de Meneses y el hermano Andrade Intentó saludarlos pero no consiguió erguirse Continuaba imantado a sus objetos personales Necesitaba salir de aquel ambiente para equilibrarse La importancia del mar Fue llevado cerca del mar para renovar las fuerzas Los dolores desaparecieron Descansó Tuvo la sensación de haber rejuvenecido Y notó que estaba vestido de forma impropia En la ilusión de encontrar en la playa a alguien encarnado Al regresar a casa, le ayudaron a materializar otra ropa Una señora encarnada que caminaba en dirección a ellos Pasó sin que nada ocurriese a ambos lados Recompuesto de la sorpresa fue informado Que están en una dimensión diferente En el velatorio proyecciones mentales de los presentes Le provocaban malestar y angustia En el velatorio analizó las dificultades Y las culpas de un muerto que no se preparó Los comentarios divergentes a su respecto Le provocaban perturbaciones pasajeras Continuaba unido al cuerpo Becerra aclaró que no es posible liberar a los encarnados rápidamente Depende de la vida mental y de los ideales unidos a la vida terrestre La conversación Jacob mejoró y se aproximó a los amigos encarnados Pero no del cuerpo, conforme la orientación recibida Notó entidades menos simpáticas y fue impedido a responder Decepcionándose con los comentarios de amigos encarnados Sobre los gastos del entierro No consiguió soportar estos dardos mentales La oración Vio círculos de luz en uno de los coches Percibió oraciones a su favor, y se alegró Asistió de lejos pues Becerra informó Que los entierros muy concurridos imponen una gran perturbación es al alma Descubrió que quien no renunció a los hábitos y sentidos del cuerpo Tarda en desprenderse La oración Entre compañeros Finalmente liberado del cuerpo Jacob visitó su hogar Y su núcleo de trabajo Abrazó a amigos y siguió en dirección a la playa Para reunirse con otros espíritus recién desencarnados Durante el trayecto estaba preocupado Por no recordar vidas pasadas y por no saber dónde iría a vivir Su hija le garantizó que todo sería solucionado poco a poco La profesora Minutos después, una respetable señora llegó acompañada de benefactores y saludó a todos Jacob vio una luz irradiando de su tórax, y sintió envidia Marta lo reprendió Becerra hizo una preelección informando que aquellos que tuviesen serenidad no tendrían dificultades en el camino que sería recorrido hasta la colonia espiritual Volaron Viajaron por las regiones umbralinas La caravana siguió sobre un vasto abismo de tinieblas, en una región volcánica Formas monstruosas surgían espaciadamente Becerra pidió silencio, calma, oración y decisión Sobre todo olvido de una falta grave del pasado para no crear sintonías peligrosas El puente Una luz multicolor, barrió el cielo emocionando a todos A la menor señal de falta de sintonía de un espíritu presente en el grupo, voces lúgubres resonaban Becerra sereno, exaltó a todos a la sintonía en el bien Pidió que Jacob hiciese una oración para recomponer su energía El grupo volvió a levitar pasando por el puente Un paisaje diferente El paisaje se modificó después del puente La atmósfera se volvió leve, y rodeada de flores, algunas de ellas emitían luz Amigos unidos a algunos del grupo, llegaron con antorchas encendidas entonando cánticos jubilosos Un grupo de niños, como aves, vinieron a buscar a la profesora para otra esfera Viejos amigos El grupo prosiguió volando Aparecieron espaciosas moradas Algunos amigos llamaron por su nombre y Jacob los vio con alegría Dio noticias de amigos comunes que quedaron en la tierra Guillón interrumpió alegando que tendrían tiempo para hablar De momento, era necesario reposar En reposo Jacob ingresó en una casa acogedora El ambiente doméstico era perfecto Retratos colgaban en las paredes construidas de una sustancia semiluminosa Reencontró a la madre Frida, sin reconocerla Intentó hablar más, pero el cansancio lo impidió Andrade lo condujo a su cuarto para descansar y dormir Al despertar, Jacob le preguntó a Andrade, por qué el viaje del puente no fue realizado Flotando a una gran altura para que no tocaran con los pies el suelo ¿Y por qué no consiguió recordar las vidas pasadas? Andrade respondió que si el grupo dominase plenamente el vuelo, no tendrían la necesidad del puente En cuanto al pasado sería mejor recordar poco a poco En la nueva morada espiritual, Jacob mostró deseos de trabajar Le aseguraron que esto ocurriría en breve Preguntó sobre los tribunales de juicios Y le esclarecieron que no existían, solo en la conciencia de cada uno Marta hizo un relato sobre los parientes y sus destinos Tocó el piano, e informó que Beethoven, estaba en una esfera superior Jacob paseó por los alrededores y se sorprendió Las casas se distanciaban bastante entre sí, indicando un plan previo Marta le dijo que él recibió permiso para vivir con ella Jacob reparó en los halos de luz de su hija, y de Andrade Y tuvo que luchar para no caer en desánimo La escuela Jacob se impresionaba con todo Marta explicó detalles sobre la encarnación y desencarnación de los jóvenes y de los niños La ciudad Jacob vio instituciones consagradas al bien colectivo No vio personas con expresión de aflicción o desánimo Es una colonia espiritual de emergencia Situada en planos menos elevados Pero todos tienen que guardar serenidad Conforme las recomendaciones Pensó en dirigirse inmediatamente al templo Pero eso no fue posible hasta más tarde En la segunda noche Recibió la visita de Guillón, y Caerbar Estaban rejuvenecidos Y dijeron que no vivían en aquella colonia En cuanto a Becerra, Saiao, y Vitencourt Sampaio optaron por quedarse junto a los desafortunados de la tierra Aunque ya pudiesen emplear vuelos para planos superiores Lo invitaron para ir a Río de Janeiro De vuelta a Río de Janeiro Amparado por Guillón y Caerbar Sintió que estaban volando en línea recta Más rápido y más alto Vio el puente ya conocido Descubrió que hay rutas espirituales que favorecen el movimiento Jacob sentía deseo de materializarse en plena avenida Para dar testimonio y Guillón se rió Envolvimiento inferior Jacob vio que el número de encarnados acompañados Por espíritus benignos, o señales luminosas Era muy poco, que los acompañados por entidades inferiores Guillón dijo que es posible identificar el vicio de cada uno Después de un breve examen Esas personas vagan, así sin rumbo, hasta el día que decidan modificarse para el bien El servicio no para Asistió al inicio de los trabajos de socorro, en una respetable institución Jacob reparó con cierta amargura que existía entre él y los compañeros Visible diferencia en cuanto a la luminosidad Se sintió avergonzado Algunos espíritus reconocieron a Jacob y preguntaron sobre su luz Guillón dijo que ella vendría más tarde El homenaje En el día 30 de su desencarnación Jacob recibió permiso para ir al templo Encontrando a varios amigos Después de la oración de Becerra Surgió Bittencourt Sampaio Jacob sorprendido y avergonzado Confesó llorando que no era digno de esos homenajes Y que debería ser juzgado como culpable Bittencourt Le garantizó que sólo Jesús Pasó ileso El bar El equipo de aprendizaje Necesitaba practicar lecciones teóricas recibidas Jacob y otro alumno Sugirieron actividades de socorro Y adoctrinación Encontraron a un obsesor En un bar suburbano Y Ornelas advirtió que era preciso usar recursos diferentes De aquellos controlados por la mediunidad Era una triste figura de vampiro Al notar la aproximación El vampiro Arremetió fuerzas perturbadoras Contra Jacob Que se estremeció En base a tanta agresividad Intentó desistir Ornelas intervino Imponiendo la mano sobre Jacob Que adoctrinó seguro Y emocionado diciendo Que ya era tiempo de liberar al amigo enfermo El verdugo no reconoció autoridad en Jacob Para consejos El verdugo dijo que siempre siguió sus pasos Y que él no hacía lo que predicaba Jacob respondió que no reposaría Mientras no afinara acciones con ideas predicadas Después de cierta resistencia Consiguió que ambos orasen y recibiesen pases Iluminación propia Buscando aumentar cualidades A las buenas obras Jacob pasó a visitar a espíritus endurecidos Y sufridores Por más de 200 días Oyó referencias A sus antiguas faltas Errores de la juventud Asperezas y promesas no cumplidas Proferidas por espíritus enemigos del bien Oró Trabajó Consiguió su luz 1 2 2 2 2